La Cámara de Comercio de Nogales, Servicios y Turismo, estamos organizando una expo, Regreso a Clases 2022, un regreso a clases seguro para todos sus hijos, para que empezamos nosotros a aprovechar. Sabemos que el regreso a clases nos trae a toda la comunidad de los comercios, nos trae un boom económico, por decirlo así. Los papás se preparan a llevar los útiles escolares a sus hijos, los uniformes, los zapatos, el aseo personal, el corte de pelo. Entonces nosotros queremos aprovechar para apoyar a todos los comercios de esta ciudad y a los que quieran participar para que aprovechen el stand que estamos ofreciendo nosotros en la Plaza Taurina.